Alienta el público aquí del estadio Alberto Gallardo, cero Sporting Cristal, cero Universidad Técnica de Cajamarca. Lo vivimos, disfrutamos y gozamos por las pantallas de SM de Ross, y el primero Ross, viene Ross, viene Ross, viene Ross, ¡gol! 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 ¡Gol de Sporting Cristal! ¡Junior! ¡Ross! Encuentra la posibilidad antes de los 15 minutos en el complemento, cuando me parece que más cerca era el granete. Apareció Ross para romper esa defensa, para encontrarla y pegarle suave ante la salida de Ferreira. Uno Cristal, cero UTC, Manuel Barreto aquí, en SM. La importancia que tienen los jugadores, las individualidades para desequilibrar los partidos que parecen trabados, que parecen muy complicados. Acá aparece el servicio de Cheput, la diagonal de Ross. Acá, como intenta seguirlo Ari Mendes, sin embargo el control cerca que tiene Ross de la pelota, le permite después definir rápidamente ante la salida de Ferreira, que se queda a mitad de camino. Tocó rápido Vila, Joya, Vila, Doni Neira, adelantan con Vila, se viene UTC, Vila, 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 ¡un gol! Gol, 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 de UTC de Cajamarca. Sobre el minuto 21 del complemento cuando más parecido un centro buscando a Guasá, esa pelota que se le escurre al arquero Peñi. Suele pasar, el arquero suele pasar. Le tocó en esta posibilidad al arquero del esporte en cristal y llega de esta forma la igualdad. Manuel Barreto aquí, en SM. ¿Qué decir? Es lo mismo que diría yo ¿Qué decir? Lo que pasa es que la posición De arquero tal vez es la más traicionera ¿Por qué lo digo? Porque Penny venía Haciendo muy buen partido Atajando, en las que participó estuvo muy bien Salvó a su equipo en alguna Exacto, salvó a su equipo en alguna Y pasa esto, entonces De héroe para ser villano en una sola jugada Después nada Las imágenes, la imagen es elocuente